¡Humor! Bueno, para Chemita es un cordial saludo, el hijo de la señora Lucrecia, ya que ese joven no lo autorizó, para don Pablito, hoy trajo el saco que trajo el primer día, él pensó que nadie se la montó. Es un saco azul entre celestes. Yo fui el único que no le hizo blue jean a don Pablo ese día, ni blue jean ni matoneo. Igualmente para el grupo Revolcón, el mejor grupo de la radio colombiana, para Chaparro, el súper total, y igualmente para Vicky, que es nuestra única mujer controla que tiene la radio colombiana, para Risa Loca, para Miquelito Zamasay, para Pascual. Buenas tardes, Pascual. Sí. Don Pedro, ¿sabes el bigote? Maestro Pascual. Imbécil. Vamos a poner la foto en el Twitter, por supuesto. ¿Del bigote? Del bigote. Oiga, ¿por qué no la ponen en el Twitter de Marta Lucía? En el de Marta Lucía, mejor de una vez. En el de Marta Lucía, para que nos diga rata de dos patas. Igualmente para Risa Loca. Buenas tardes, Risa Loquita. Don Pedro, ¿cómo estás? Sí, muchas lindas. ¿Y el chiste? Y el molón también. Ay, el molón. Ay, el molón. Todos los queridos oyentes, igual es Radio, que está con la Lucía Ergana, aunque este no lo crea, que hay en Caracol Radio. Bueno, ¿lo quiere suelto o lo quiere actuado? No, sueltico, el actuado viene ahorita. Uno sueltico. Risa Loca. Y Risa Loca, si no le queda grande, uno sueltico. Risa Loca, nos calentaron la vuelta. Y acuérdense que hay que hacer un día de estos para que nuestro director vea cómo se hace la ruleta del humor. Es que la teníamos programada también. No estoy interesado, no. Para las cinco de la tarde. Y a ver si en esta administración podemos debutar la ruleta del humor. Porque en la anterior administración no se pudo. No hay, avance, ¿por qué no se cuelga de aquí? Entonces no se pudo hacer la ruleta del humor. El chiste. Ya en momentico. Nos calentaron la vuelta, Pedro. Sí, nos calentaron la vuelta, entonces no se pudo hacer el chiste actuado. Para Diego Rodríguez y para Daniel, para Corcito. Me regañó Gustavo, pero me había saludado. Un cordial saludo para los queridos oyentes que han estado en el Transmilenio, por ejemplo. En el mío. Don Gustavo, ¿alguna vez has sentado en el mío allá en Cali? No, ¿sabe que no? ¿En Bucaramanga? No, señor. En Pereira también hay sistema también para todos los sistemas de transporte. Un cordial saludo. Risa loca también es ese. Pedro, ¿por qué no pasa por personal antes de contar el chiste? Chino, mire, la empresa no quiere que se vaya, Chino. Ingeniero. Yo soluciono lo de Félix y agarramos con Montoya, Chino. Pero espere, soluciono lo de Montoya, pelado. El chiste. Dale, que yo le agajo el muñeco y confirmo lo de Jorge Hernán y sigo contigo, Chino. Bueno, ahora sí. Estaban vendiendo un perro. Un perro ahí. Y con un letrero aquí que decía, se vende. Y el perro ahí sentado. Más solo que el perro, el hábito. Bueno. El perro apenas se vende perro. Bueno, está. Entonces el perro estaba en venta y se acercó a un cliente. Luego dijo, están vendiendo este perro. Y el perro le habló. Le habló al man. Llegó y le dijo, mi amo me pega. No me da de comer. Me tiene envidia porque yo he ganado varios premios y medallas y no me deja dormir. Y el man se pone el dueño del perro y le dijo, oiga, ese perro es una maravilla. No, ese perro es un berraco. ¿Use por qué lo quiere vender? Yo no, es que es muy mentiroso. Excelente. ¡Pero ríanse! Dele risa loca, pues, a ver. Pero conmigo no lo hago programa. Ese chiste actuado hubiera sido muy bueno, ¿cierto? Sí, sí. Es que ese era el que teníamos listo para actuar. Risa loquita. Yo aquí estoy, señor. Don Gustavito, el edificio que está al lado nuestro ya nos va a tapar. Vea, oiga, pero nos están atacando por la vela. Por todos lados. Risa loca, ¿va a contar chiste o me voy a cuñas? No, 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 pero que es el chiste que lo manda Javier Barragán, vía Twitter. ¿Cuándo se lo mandó? Eh... ahora. Ya, es una cosa de ustedes, cuente el chiste. Llegué y me están comandando dos amigos. Cuente el chiste. Solido. Solido. Me dice un amigo otro hombre. Mi novia dice que... ¿Cómo llama el amigo? Eh... se llamaba... Ramón. Ramón. La primera cadena caracol de Colombia, o sea, es de la hebra ya a los dos años de la desaparición. Agraba a patachuecas. Ah, pobre, es que se más tienes que deporte élite hoy. No, que deporte élite, se más escandón. Yo le he dicho a Pedro a la trombe, imagínate que mi novia dice que... que siempre me adelanto a los acontecimientos. No jodas, ¿verdad? Bueno, todavía no es mi novia, pero... Ay, 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 ay. Yo, bueno. Ah, Pascual, ¿eh? Humor. Por fin, por fin, llegó Don Eliondo acá, con los chistes y las chantas, que llegó a tu anílaca. Por fin, 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 por fin. Pueda que no haya humor, pero el jingle suena. Buenas tardes, Risa Loquita. Don Pedro, ¿cómo estás? Bien, Adán Morsovi. Eh, Rito. Tan bella. En este chiste participan Risa Loca en el papel de... Risa Loca en el papel de la señorita. Este miel de servidora en el papel de la patrona. Don Pablo Lázaro no puede intervenir cuando él quiera. Pero... Igual no va a intervenir. Igual es loco. Pero yo y la señora y usted la empleada. Sí. Por eso. Y usted dijo que era la patrona. Ah, pero era por... A ver si usted estaba concentrado. ¿Cómo es entonces? Repita lo que es. Y ya le... Repitan el libreto. Repitan el redundante y repitan otra vez. Repitan. No, se dice repitan de nuevo otra vez. Entonces, eh... La empleada llorando coge su maleta. Se despide de la patrona. Hasta luego, su merced. La empleada escuchaba música en su radio. Eso. Hasta luego, su merced. Yo mejor, su merced. Yo me largo de esta casa, su merced. Ay, pero ¿cómo hacía? ¿A dónde va? No, yo... Ay, aquí escuchando la radio, recuerdo... Yo me voy a mi pueblito a morir cerca de los micos. Es de los míos. A morir cerca de los míos, su merced linda. Pero, ¿cómo así? ¿Por qué dices eso? Señora, usted misma dice que su esposo, don Pablito, es un excelente médico. Y que nunca se equivoque en sus diagnósticos, ¿cierto? Sí, pues eso es cierto. Él nunca se equivoca en un diagnóstico. Ay, doña Marina. ¿Diagnóstico? Para ir a ser los hermanos de sus... Él es médico y usted es enfermera. Y usted es enfermera de profesión. Qué lindo complemento. A ver, pues que dejen de burlarse de una. Entonces, usted misma dice que su esposo, don Pablito, él es un excelente médico. Y que él nunca se equivoque en sus diagnósticos. Yo por eso me voy. Pues por eso estoy diciendo, mija, que eso es verdad. Él nunca se equivoca en un diagnóstico. Pero, ¿y qué tiene que ver eso? Pues por eso precisamente es que don Pablito esta mañana... Digo, y me agarró aquí un glúteo y me dijo... De esta noche no pasa, mami. Dígame. Excelente. ¿Y por qué hicieron un chiste actuado corto? ¿Están enfermos? Están nerviosos. ¿En qué fallamos? No entendieron que era glúteo. ¿Cómo nos vetaron el primer chiste de las... Bueno, cuente pues uno corto, a ver. Para que se desquite. Un chico, risa loca aquí para que se desquite. Pedro, ágalo este, Pedro. No. El que tenga listo el chiste. El que sea buen humorista, el otro no. Pedro, el de la emisora, Pedro, el de la emisora. Llegó y le dijo... Ah, ¿el de la emisora? Sí. Listo, acá el de la emisora. Se encuentran dos amigos y le dijo el otro... ¿Y qué más, hombre? ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien, bien, bien. ¿Qué haces? Pues, hermano, no, voy a trabajar en una emisora. Súper. No, no, caracol. ¡Ay, brillante! Muy bien. ¿Y los indicadores de cualquier cosa con don Héctor? Hombre, muy buenas tardes. ¿Qué ha habido, Héctor? Bien, vengo con indicadores de brasieres. Qué bueno. Qué bueno que no están ni Claudia ni a texto. Brasieres. Dele rápido, que no lo maten. Ya vienen. Sí, bien. Sí. ¿Cómo les parece que la compañía... Bien, Claudia, bien entrado, Claudia. Ay, Dios mío. Claudia, venga, que la necesita Héctor Roncón. Que le tiene un indicador... Entonces, empezamos con indicadores de cualquier cosa con Héctor Roncón. Adelante, Héctor. Vengo con indicadores de brasieres. ¿Y qué talla? No, espere que hay de todas las tallas. ¿Cómo les parece que la compañía Roy Hur de Japón sacó el brasier con sensores que se suelta cuando la mujer que lo lleva quiere hacer el amor con usted? ¿Y uno cómo sabe, mijo? ¿Cómo? Pues ya, a eso voy, Gustavo. Mira, eso posee un detector del ritmo cardíaco. Y como es inteligente, determina cuando su propietaria está excitada. Y así le pegan un suspitán, que le va tan bien. Ah, oye, buena teoría. Porque el ritmo cardíaco puede ser por varias cosas. O sea, acaba de tirarse literalmente la emoción que estábamos empezando a hacer. Suponga, Pascual, que la niña tiene hipo. La para un guardia de tránsito y se le cae. ¿Pero cómo sabe uno que se le cae? A no ser que usted... No le hacen el comparendo. Perdón. Pascual, si él mata pasiones. Sí, general. No hay un pre de nada. A ver qué hubo ya. Vamos. El brasier también protege contra intentos de violación. ¿Pero cómo? No sé, eso sí. A ese sí. ¿Qué preguntan? Machado, ¿qué hubo? Eso sí está raro. Eso está raro, sí, porque ¿cómo? Pues no sé. No es de que lo... Bueno, improvise. Como quien dice, Gustavo. Usted se imagina hablando uno con una amiga y de pronto... ¡Prum! Un brasierazo. ¡Tá! ¡Sí, tá! Torro con escaracol, con gente que se toma las cosas muy a pecho. Lo más importante. Sí. Gracias, procurador. Todos los pecadores. Qué entretenido. Para que no se vayan al fondo. ¡Tá luego! La finada, bueno. Metámosle un poquito de humor a esto, procurador. No, ya, esa vaina no. Por fin, por fin, llegó Don Gediondo acá. Con los chistes y las tantas que se suban y la están. Por fin, por fin, llegó Don Gediondo acá. Con los chistes y las tantas que iban para el IJACA. ¿Qué fueron? ¿Qué iban para el IJACA, señora Claudia? ¿Antes son otra cosa, Pedrito? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? Eh, yo no sé. Pero no decía que iban para el IJACA. ¿No? ¿Qué decía? ¿Otra cosa, Pascual? No, la cortinilla que pusieron, ¿no decía una cosa distinta? No, no. Pero... Es la misma de siempre. Esa es risa, loca. ¿Qué es lo que se hace en este reino? No. Yo oí otra cosa. Antes decía una cosa distinta, pero iban para el IJACA. No, 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 no. ¿Qué oyo, Claudia? ¿Qué oyo? No, 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 no. Me estás aburriendo. ¿Qué le ofreció Claudio en esa arepa? Díganla. Pero venga, pongámosla otra vez. No, no. A ver, salgamos de duda. Póngame una arepa. Pero el silencio es por fin, es por fin. Llegó Don Gediondo acá. Con los chistes y las tantas que iban para el IJACA. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vuelve a poner eso y al que hable, lo he hecho. Vuelve a poner esa arepa. Ellos se montan. ¿Ves, Paul? Por fin, por fin, llegó Don Gediondo acá. Con los chistes y las tantas que se sumó y le están. Por fin, por fin, llegó Don Gediondo acá. Son años con las uñas, con las que en la cocina. Sí. Por eso. No, no es que me haya dado cuenta hasta ahora. Lo que pasa es que como siempre se montan. ¿Quién? En la letra. Ah. En la flota, palijacada. ¡Bú! ¿Qué ha puesto? Es que la uñita. Creo que se le emborrachó a Aladín. Imagínate, Aladín borracho. No, no, qué peligro. Aladín borracho. No, no, no. Nos vamos con miedo. Qué miedo a Aladín borracho. Juro por mi madre en el cielo que no me ha dado cuenta que decía eso. Tres años trabajando en este programa. Y la culpa es de usted. Pura decir la verdad y solamente la verdad. En este chiste de Don Gustavito, Gustavito, Gustavito. En este chiste actúan risa loca en el papel de amigo. Y después del chiste actuado viene la ruleta de lujo. La ruleta de lujo. A petición, el Twitter a reventar. ¿Qué cuándo vamos a hacer la ruleta? Y cuando su merced que era Don Gustavo inauguramos la dupleta del humor también. No, no, hagamos la ruleta. En la anterior administración. ¿Por qué no viene y se acuelga? Y entonces en la administración. En la anterior no se pudo. Pero en esta administración yo creo que sí se va a poder. Pienso yo, pienso yo. Bueno, están, se encuentran dos amigos. Se encuentran dos amigos en cualquier calle de la ciudad de Medellín. Medellín, Medellín. Manuel Teodoro. Manuel Teodoro. Le dice un amigo al otro. ¿Qué hubo pues, hombre? ¿Qué más, hombre, bien o no? Bien que ha habido, que ha habido por la casa. ¿Cómo están todos? Pues, hombre, bien. Pero imagínate que... ¿La mami, doña Marina, cómo está ella? Pues eso te lo vea muy bien. ¿Sí, sí? Pedro. Hay risa loca. Ah, pero si imagínate que lo trae mi mamá. ¿Qué? Estaba caminando para por un bosque. ¿Por el bosque? Por el lado de la loma. Sí. Pero por otra loma. Entonces yo estaba caminando para por un bosque. Sí. Y entonces le... Le hay como un chamizo. ¿Un chamizo? Sí. Le cayó en la cara, pues en el ojo. ¿El del tuerte o fide? Sí. Menos mal no es un orqueto. Y si no, no se hubiera dado, Diego. Entonces, imagínate, no. Pues hubo un problema muy berraco, hermano. Y tuvieron que poner un ojito de vidrio. ¿Le sacó el ojo? Sí, le sacó el ojo y... ¿Y le pusieron un ojo de vidrio? Y ella está viendo por ahí por ese ojo de vidrio. No, pues... ¿Y está viendo por el ojo de vidrio? Seguro. ¿O sea, sigue viendo por los dos ojos? Sí, claro, prácticamente. No, hermano, no, pues... ¿Y vos qué, hombre? No, pues a mi papá le pasó algo peor. No, verdad. Imagínate que él se fue de cacería al río. ¿Verdad? Sí, de pesca. De pesca, mejor, sí. ¿De cacería al río? No. Pero se puede. Qué hermoso. Se dispara al agua. Qué belleza. Poder se puede. Sí. No. Imagínate que... Se fue... A ver, ¿dónde fue tu papá, hombre? Sí. Se fue de cacería. Se fue de pesca. Se disparaba anzuelos en ese río. Sí. Se fue de pesca al río, hermano. Sí. Cuando de pronto llegó y... O sea, lanzó el anzuelo. Así, lanzó el anzuelo. Una vaina así de grande que tenía mi papá. No es. Y la lanzó al río. Cuando de pronto empezó a ver que le estaban jalando. Y jala. Ajá. Y él empezó a... No, sacó una vaina, hermano, pero... ¿Qué es cómo? Más o menos tenía tres cuadras, tiene ese bagre. Un bagre, pero como de unas tres cuadras. ¿Cómo será que le tocó comprar un anzuelo como de aquí a donde está la W para meterlo ahí? Una vaina, pero grande, y lo tiene en la casa. Eh... No, pero eso sí hay que verlo. Sí, con el ojo de su madrecita. Eh... Oiga, están trinando de verdad que quieren verlo de la ruleta del humor. La ruleta del humor. No sé cómo es eso, pero a defiendas. Para los nuevos oyentes de pronto... Yo sé que no es bueno, pero hagan. No, pero para los nuevos oyentes de pronto les vamos a contar. Los nuevos directores. El computador aleatoriamente escoge una palabra para cada humorista. Ríase, risa loca. Y cada humorista escoge un chiste con... Hace un chiste con esa palabra. Es un poquitico tramposo, ¿no, señor director? Nunca. Nunca. Pero no hay rifas, juegos y espectáculos, nadie... Que supervise Pablo, sí. Que supervise Pablo. Nos vamos, eh... ¿Con quién primero? Vamos con lo que diga al computador. Lo que diga al computador. Y es Pedro el primero. Ah, muchísimas gracias. Así que vamos a ver el computador. ¿Qué dice para la palabra para Pedro? Vamos a ver. Sí, señor. Increíble, Pedro. Sí, señora. La palabra es azúcar. ¡Azúcar! Como Celia Cruz, sí, señor. Como Celia Cruz, bueno, ah, bueno. Un chiste con la palabra azúcar. No, la verdad es muy fácil. Llegó un señor a donde el médico. Y le dijo, ay, doctor, y me lo resultaba. Ay, yo operé a su hermano, así que le sacó los cuatro millones. Entonces, le digo, a chequearlo, tal, tal, tal. Le dijo, bueno, hermanito. Se ha oído en la radio. Yo le veo sus resultados muy graves. Me hace el favor de a partir de ahora, nada de azúcar. Ahí viene la palabra azúcar. Nada de grasa. Ya ha chileado, sí, señor. Nada de harinas. Nada de lumpen. Nada de arroz. Nada de licor. Nada de fríjoles. Nada de lentejas. Nada de harinas. Y oye, entonces, ¿qué? Como caca, dijo, sí, pero bajita de sal. Cuácatela. Bueno, y ahora nos vamos a ver qué dice el computador. Y para Risa Loca, nuestro computador. Alatoriamente, Paulus está confirmando lo que es el computador. Increíble, Risa Loca, qué lindo. Muy fácil también. La palabra. La palabra. La palabra. La palabra es de la pombo fácil. Maldito el chino. Dexos y ribonucleico. Muy fácil. Dexos y ribonucleico. ¿El computador? A ver, la serna. No, no, no. El computador. A mi negrito siempre lo pongo. ¿Y así era usted? Oiga, ¿y así era transparente? ¿Quién quiere ser millonario? ¡Oh, acá hombre! Todavía más. Por eso lo acabó. A ver, Risa Loca. Es fácil. Cualquiera lo ha hecho. Sí, no, es un tema muy bueno el que me tocó. ¿Qué palabra es, Alexita? ¿Qué palabra es? Dexos y ribonucleico. No, eso no es así. Dexos y ribonucleico. No, 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 eso no es así, Alexander. No, no, me da mucha pena. Protesto. Público protesta. No, nunca. Y el Twitter dice que está muy justo, además. Lo está diciendo, lo están diciendo. A ver, sin tanta demora, Risa Loca, tendremos que anular el concurso. Sí. O cambiar de concursante. Pero todo el resto del programa, la vida. No, a ver, que gracias por la oportunidad, primero que todo. Ya la gente está sintonizando todo el ar, mijo. Sí, no, yo también sé que me paso, porque con ese chiste que me tocó. Con ese sueldo. A ver, entonces, que llega un tipo, llegó a la casa. Del sueldo. Lo primero es que hay que preguntarle si él sabe qué es eso. Sí, claro. Llegó a la casa. ¿Le están buscando ahí? Llegó el tipo, no, sí, ya está. Llegó el tipo ahí a la casa. Y entonces le dice. ¿A la casa ahí? A la ceguera. A la ceguera. ¿Por qué se me sale? Está como. Son los nervios. ¡A ver! Es un concurso muy importante, y además con Don Pueblo, la serna ahí, que está, pues, de jurado. Haciendo tiempo, sí. Estoy olvidando. Entonces, que... Está mirando cómo no se va a equivocar para decir la palabra. ¡Dame a patarroyo! Vengo a pedirle la mano de su hija. Y, ah, ¿y usted qué hace? Eh, ¿cómo es su ADN? ¿Qué no? El ácido, mejor. Tengo un negocio muy grande y me da muchas entradas. ¿Y qué negocio es? ¿O una fábrica de puertas? No, no entiendo. Pues el ácido, el ADN. ¿Cuál es su ADN? ¿Qué le dijo? Claro, yo lo dije. Pero lo resucitó. Pero lo dijo la palabra. Pero la sigla, pues. ¿ADN? A ver, el meador... No, pero si quieres cambiar el computador. No, no se le vale. ¿No se le vale? No se le vale. ¿Pero por qué no? A ver, explíqueme, Pablo. Porque es que usted no habla de lo que tenga que hablar. Pero si dije. No, dijo de exosirribonucleico. No, así tampoco es. No, yo dije ADN. No, hay un ejemplo. Se lo picaro. No, siga comiendo papas. La dijerna gana tarde. Nuestra visión de las noticias. Solo para usted. Dirige Gustavo Gómez. Y es Caracol Radio. A ver, don Pedrito. Corto, pero sabroso. Vamos a esta carta. Pues vimos cartas. Antiguamente estas cartas las abría mena. Más bendita. Ay, el niño me está creciendo de proporción. Es que el niño le salió con unos ojos. Y unos ojos, pero para esos ojos. El niño muy bonito. Saludos a Mena o cualquiera se encuentre. Y a todos los guardias de seguridad que nos escuchen a esta hora. El remisor y Mena. Sí, señor. Hoy es el día del vigilante. Sí. ¿Ah, sí? Sí, señora. Bueno, saludos a ellos. Todos los días son días del vigilante. Vengan su canita. Bueno, ahora sí. Entonces, en este chiste actúan. Risa loca. Don Pablito la serna cuando quiera hablar. Y a Alexandrita y Claudita. Y en los eventos especiales, Gustavo Gómez. Y Chema Sescandón. ¿Cómo fue que le dieron a... ¿Alerta? Nunca. Nunca. Amiguitón, le dijo a Julio. Cuando nos nacen y vengan y nos joramos y estamos felices. Nunca. Muy bien. Cierto día, un cazador se fue a conseguir un guía para que lo guiara. El cazador iba silbando. No cuándo era. Al cabo de diez días de estar en el safari. Es que el loco Álvaro, que es el tío de Chema, un día le dijo... Ay, las chachemitas, ¿por qué no grabamos entre los dos un CD? Yo toco el tiple y entre los dos silbamos. Eso va a ser un éxito. Y cantaban la gata con los... Mentiras. Y hacían trío con doña Lucrecia de Chema. Bueno, ahora sí. Cierto día, el cazador se fue de safari y contrató a un guía para que lo guiara. Al río, ¿no? Al guía. Al cabo de diez días, el cazador se dio de cuenta de que estaban dando vueltas en círculos. ¿Qué fue todo eso? Así que le preguntó al guía... Guía. Dime, dime al señor cazador. Estamos perdidos, ¿cierto? Señor cazador, me parece que sí estamos perdidos. Pero yo creí que usted era el mejor guía del África. Sí, pero es que ahorita estamos en Australia. Y el otro dice así. Están dos señores ya un poco mayores, longevos de larga. ¿Un par de viejos? Un par de viejos iban por el parque silbando. Con la actuación especial del ruiseñor de la radio, Gustavo Gómez. Los dos viejitos, los dos señores, perdón, de longevidad larga, iban caminando por un parque. De pronto decidieron sentarse en uno de los asientos que hay en un banco de esos de tablitas que hay en los parques. Siéntate, Pablo. Siéntate. Claro que sí. Yo me pongo... Pedro. Yo me siento aquí a este lado. No, me llamo Gustavo. ¿Usted se llama Pablo? No se llama Pedro. No se cambia el nombre. ¿Yo cómo me llamo? Pedro. Quiero que... Y los dos se sentaron en el banco de tablillas que había dispuesto allí en el parque. Quiero que... Al cabo de un rato, Pablo se empezó a mover en el asiento y se sentó así de medio lado. Así vean, miren el parlante. Así de medio lado se sentó en el banco de tablillas, de esas tablillas que quedan separadas. Y se sentó así de medio lado, Pablo. En esas le dijo, Gustavo... Pedro. ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás poniendo un huevo? No, estoy tratando de sacarlo. Vicente Moro. No, no, no. Yo no dirijo. Dirige el profesor Zutatán. Gracias. Gracias. Profesor. Del mundo del más allá. Ganos la introducción, señorita Alexandra, que es pollos del agua su merce. Desde lo paranormal. Desde el más allá, arido. Desde lo más recóndito. Sí. Con ustedes. Gracias. El profesor Zutatán. Gracias. Maestro. Gracias. Maestro. 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 Maestro, ¿quién? Maestro. Maestro el burro. Vengo con la mano. Profesor. Maestro. Gracias. Maestro, ¿quién? Gracias. La carta. Profesor. Gracias. He regresado. Gracias. Hora del regreso que llevas en su interior, la hora más feliz de la radio. Gracias. Profesor. Gracias. No recuérdeme. Gracias, Pablo Lacerna, que llevas por dentro una cotorra ronca. Gracias. Oya, exprés del conocimiento que llevas por dentro la carne de la sabiduría. Bien. Aquí está con ustedes el profesor Zutatán. Yo lo sé todo. Me escriben una carta bajo el seudónimo. Adelante. ¿Se está meditando, profesor? No, es un gasecito que tenga... Bueno, ahora sí. Me escriben una carta bajo el seudónimo. Asustavo Pómez. Usa el seudónimo de... El hombre más recto de la radio. Porque no solamente es recto, sino también tiene cara de recto. La carta dice así. La carta dice así. La carta, profesor. Léala, léala. La carta, por favor. Querido profesor Zutatán, almohábana del conocimiento. Sólido. Empanada de la sabiduría. Albóndiga de la radio. Carlos Montoya, de la sabiduría. ¿Te gustaría estar en mi equipo para hacer el mejor programa de la radio? Entran risas grabadas. Esta carta la tenía para dentro de seis meses, pero adelanto su lectura, no sea que no lleguemos a junio. Llegaré. ¿Quién sabe? De tal manera, en el mundo estamos. Les decía que la carta dice, querido profesor Zutatán, le habla el fiero, o sea, el esposo de la fiera. La carta, profesor. Desde hace unos días, finjo como director de la luciérgana. Yo dije que siempre fui un oyente del programa. No me lo perdí, en especial sábados y domingos, once de la mañana, con Judi Sarmiento. Yo llegué a la dirección del programa, calle sesenta y siete, siete, treinta y cinco, por accidente. Se accidentó la buseta y ahí paré. Iba en los ascensores de Fajacol, entró en risas. Iba en los ascensores de Fajacol y me encontré al doctor Germán Pelaez. ¡Avance, señor! Yo le dije que si hacíamos una fiesta de integración en su casa con Daza, doña Beatriz Chalo, como invitadas estrellas. Y me dijo, ¿por qué no va a la casa su mamá? Me fui para donde mi mamá, pero allá tampoco me dejaron entrar. Y así, entre dires y dietes, llegué a la dirección del programa con la intención de que Fedro González y Risa Floja no sigan engrasando diciendo que Risa Floja almorró y en la parrilla. ¿Verdad, Oscar? Profesor, no. La verdad, yo hoy almorcé en mi casa. Eso, marido. Saludos a doña Marina, enfermera de profesión. Salúdenla de mi parte y dígale que... Sólido. ¿Te gustaría estar en mi equipo para hacer el mejor programa de la radio? ¿Quieres trabajar conmigo? Te pregunto por WhatsApp. Otra vez entran risas grabadas. Y ahí voy, querido profesor. Claro que unos amigos me dicen que nombre a Ascual Gaviria como subdirector. Y otros dicen que mejor ni lo nombre durante todo el programa. ¿Qué hago, profesor Zutatán? ¿Qué hacemos con Claudia, profesor? ¿Le escondemos la silla? ¿El hombre no fue cambiado? Claudia, Claudia. ¿Será que le digo a Chalo que grave desde la casa? Con eso evito tener que derlo de frente, profesor. Y a Corozo. Y a Corozo, que tiene la cara como metida hacia adentro. Gracias, profesor. ¿Cómo hago para que Daza no vuelva? ¿Cómo hago para que don Baulo Guillermo Acerna... ...la deje de hablarle a los demás y no se sienta en la palabra? ¿Será que le creo a Risa Floja que ahora todas las grabaciones de Abados Felices... ...son de cuatro a siete de la noche? ¿Será que le creo a Alessandra y Alesa y Clau que son las mejores amigas? ¿Qué hago, querido profesor Zutatán? Poseyeme atentamente a Gustavo Pómez. ¡La respuesta! ¡La respuesta, profesor! Gracias. Ahí es donde el otro ayudante hermanita decía... ¡La respuesta, profesor! Que tenía los pesitos como cariño. Que tenía las paticas chuecas, no, se las puede enderezar. Vaya, vaya, vaya. Mi querido, a Gustavo vaya viendo qué va a ser cuando salgan los resultados de la primera medición de sintonía. Yo de usted pedía que aplazaran unos ocho meses ese car. Y de todas maneras, no deje de llamar de... ...de vez en cuando. ¡Feliz amanecer para todos los que lo vieron! Hay que tener lo mejor de amigo. Y antes que besar a gusto, ocupe su silla. Uno nunca sabe cuándo necesite un tiquete de regreso. O qué tal que Camacho le diga... ¿Sabe qué, Gustavo? No se quede en el programa, chino. Dese oportunidades en otra parte. Pégale una llamadita a Guillermo, a Gallega. Chino, hágasele enfermo y sale callado. Recuerde que aquí no hay sino dos cadenas, pelado. 6.42, un Gabrielito Muñoz a esta hora un poquito más movido de viernes, don Gabriel. Amigas, les saluda Gabriel Muñoz López. Para invitarlos a escuchar este y todos los lunes, así canta Colombia. 12 de la noche, amaneciendo el lunes, por Caracol, don Gustavito. Maestro Gabriel Muñoz López, tesoro de la radio, orgullo de esta cadena. Tan lindo. ¡Tesorito! Me encuentro... Hola, reinitas, buenas noches, don Pablito. Hola, don Gabriel. Bien, bien, igualitico. Bueno, hoy tengo música apenas para el mes de enero, para un viernes. Empecemos, por ejemplo, con Celia Cruz. Siempre que te pregunto... ¿Qué, cómo, cuánto y dónde? ¿Dónde? Tú siempre me respondes... Quizás, quizás, quizás... Déjelo hablar, hombre. Celia Cruz. Biografía de Celia Cruz. Nació en Cuba. Cantó varias canciones. Termina la biografía. Ahora les presento otra gran voz. ¡Nartín Cole! Siempre que te pregunto... ¿Qué, cómo... Déjelo cantar, hombre. ¿Dónde? Siempre... Siempre... Responde... Vicky, esa ya la habíamos metido, Vicky. Quizás... Quizás... Eso le pregunté a Camacho. Revolcón va a seguir en el programa y me dijo, quizás... 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 Y esta que es de la salsa de tomate... Froco y sus tesos... Sonriente... En el rosario... Por las calles de un lugar... Rosario... Y recuerde... Revolcón... Si se van de... Trabajo... Yo les doy aquí... En... El fenómeno del termo de Caracol Radio... ¡Es la que la re... ¡Sí! Bueno, sigamos con música... Espero que a la patojita le estén gustando estas canciones... ¡Qué lindas para hoy viernes, don Gabrielito! Y a Claudita un día de estos le vamos a traer el... Buenavista Social Club... Gracias, don Gabrielito... No sé por qué tanto le fascina el Buenavista Social Club... Aquí está Ismael Rivera... El negro bambón... ¡Paramena! ¡Ajá! Mataron al negro bambón... Mataron al negro bambón... Hoy señora noche hay día... No, no, no... Déjelo cantar, hombre. ¡Ja, ja, ja! Mataron al negro bambón... Aquí está ahora... ¡Nelson y sus estrellas! ¡Llorándote! ¡Ay, qué bueno todo lo que has cogido, Gabrielito! ¡Por ser de tu amor el sueño! ¡Por realizar un sueño! Don Gustavito, recuerda que le estábamos debiendo a los oyentes... La rifa de un termo y una linterna... Sí, cómo no, claro... La vamos a hacer entre mis cuatro seguidores de Twitter... Tenía cinco, pero el año pasado se me murió un seguidor... Entonces quedaron cuatro seguidores... Uno que viajó... Uno que viajó... ¡Listo! Bueno, entonces deme un número del uno al cinco... El cuatro... ¡Uy, preciso el que viajó! ¡Se acumula el premio! Gabrielito, gracias... Espera, espera un momentico que los dejo con la música de Colombia... Muy bien... En estos días... Pues ya me encontré con Don Pablito, la serna por ahí en un pasillo... Eh, Don Pablo, ¿por qué casi no habla en la luciérnaga? Y me contestó... ¿Cómo decirte... Que siempre estás en mi mente... ¿Cómo no que... Que siempre estás presente... Yo no te olvido, Pedrito... Pero no encuentro las palabras... Génesis, Génesis... No encuentro las palabras, Génesis, ¿no, Génesis? De una cosa estoy seguro, Pablo... Y es que me encuentro palabras... Y como diría Hernán Pelaez... Como diría Jorge Hernán... ¿Qué van a hacer a partir del martes? Recuerden... Una o dos de la madrugada... ¡Precioso horario! Pero tengo... ¡Ay, Chay!